hola amigos de youtube en este video quiero mostrarte como hacer el nudo para remendar el seno tomamos nuestra aguja hacemos pasar por el ojo y dejamos un pedazo de hilo y ahora le damos una pasada y hacemos un nudo ahora el siguiente nudo lo hacemos abajo del nudo del tejido bien así ahora le hacemos otro nudo similar y también lo colocamos cerca al nudo que hicimos de tal manera que nos va a quedar asegurado con doble nudo esto hay que hacerlo así porque es la parte del seno y esto trabaja como una bolsa y trabaja suelto por eso que aquí los nudos corren fácilmente es por eso que también le estamos colocando doble nudo de seguro ahora hacemos el mismo procedimiento solo que la inversa pasamos por estos dos hilos y ajustamos le hacemos otro nudo de tal manera que el nudo del tejido original nos quede en el medio observen y ahora por último le colocamos otro nudo para que así tenga doble seguro colocamos aquí y ajustamos ajustamos bien fuerte para que no ceda bien amigos hasta aquí con este vídeo tutorial espero que te sirva de mucho y nos vemos en otra ocasión hasta la próxima y y y y y y y y y